Hola chicas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El día de hoy vamos a decorar este frasco, es para el jabón pero le vamos a poner servilleta decorativa para personalizar nuestros jabón de mar. Fíjate muy bien en el procedimiento. Aquí les digo, entonces le van a poner el efecto 3D con ayuda del pincel. O si no tienen el efecto 3D, se lo pueden aplicar con resistol blanco y agua. Es una tapita de resistol blanco, una tapita de agua. Lo revuelves perfectamente y se lo aplicas a tu trabajo donde vas a pintar. Una vez que ya está seco, como seca rápido porque es plástico o en el vidrio seca rápido, mira yo aquí ya lo puedo tocar esta parte. Vamos a tomar una esponja y pintura blanca. Acuérdense que para las servilletas se trabaja con pintura blanca. Siempre. Está muy dura la botella. Bueno, después de los gritos y de los huamazos vamos a pintarla de blanco. Pero aquí sí lo que tenemos que hacer, como ya el efecto 3D me dejó líneas marcadas, lo que tengo que hacer yo aquí es ponerle brinquitos. Ahora el ponceado con nuestra esponja y pintura blanca. Digo, no necesito que quede exactamente blanquísimo, ¿verdad? Con una capa es más que suficiente. Pero sí tapar todo, que nada me quede transparente. Vale, entonces vamos a poner pintura. Aquí puedes darle dos vistas, dos apariencias diferentes. Por un lado puede tener a lo mejor una servilleta y del otro lado puede tener otra. O pueden ser servilletas completas para que se vea diferente y se vea todo parejito. Este también sería un buen detalle. Mande. ¿Alejandra sigue en clase o ya no? ¿Mande? ¿Alejandra sigue en clase o ya no? Sí, sí se inscribió, pero no sé por qué no está. Y no ha mandado mensaje. Vamos, maica. ¡Mande! ¡Le ponemos 3D! Sí, Ketita. Hay que ponerle efecto 3D al bote con el pincel. El efecto 3D con el pincel. Y cuando seque le pones con la esponja pintura blanca. ¿Cuando seque el 3D? Sí. Bueno. Ahora te oyes más ronca, Ketita. Pues es que se las tomó frías. Sí, no nos invitó. ¡No nos invitó! Tengo tres problemas para hablar, Ani. ¿Qué pasó? Tengo problemas para hablar. Me hicieron dos biogés en la garganta y todavía estoy inflamada. ¡Ah! Entonces ya no hables tanto para que no te lastimes. ¡Ajá! Prometo ya no hacer bromas. Ya no la vamos a hacer. Ay, yo también. Perdón. Perdón, Ketita. Ketita. Pero es broma. O sea, sabes que no es de mala voz. Pero dijo que no puede hablar, pero sí reírse. Ay, qué lindo. Ani. Dime. No pasa nada. Ah, qué lindo, por favor. Yo también seguí la broma. Perdón, Ketita. Y ya ustedes no conocen nada más que yo soy bien, en serio. Entonces, bueno. Te preocupes. Hay días que no podemos ni guardar silencio con Iraíz. No. Definitivamente no. Ahí ya la pinté de blanco, miren. Ajá. Y eso lo hice con ayuda de la esponja, pero solamente dando brinquitos para que las rayas del efecto 3D se pierdan. Para que no haya ningún problema con el efecto. A toda la botella le vamos a poner efecto 3D, pero hay que quitar etiquetas. ¿Sale? Ok. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya está pintado, vamos a colocar la servilleta. A medirla y a colocarla. Mandé. ¿Cualquier servilleta? Sí, Ketita. Porque yo no compré material ni nada. Sí, cualquier servilleta, no importa. La que tengas a la mano. Si tienes hasta pedacitos de servilleta, también nos quedan esos pedacitos. Gracias. Exacto. Ven que luego nos quedan pedacitos de servilleta, a lo mejor florecitas, mariposas o unos pedazos pueden quedar súper bien en tu bote. A lo mejor nada más le ponemos en un costado y todo el bote lo dejamos en blanco. O podemos añadirle otra pintura. En este caso mi servilleta, por ejemplo, es color beige. Puedo colocarle el color crema o el color beige a mi bote una vez que ya pegué la servilleta. Entonces pueden ir colocando pedacitos, les digo no importa, o servilleta completa. La vamos a medir y la vamos a colocar en el bote. Vamos a esperar a que esté seque. Mientras tanto, solamente en esta ocasión vamos a usar una cara de la servilleta. ¿Por qué? Pues no, para mi bote no caben más. Voy a rasgar la servilleta o la puedes cortar. También, cualquiera de las dos. Puedes utilizar tijeras o puedes rasgarla. Y te digo, solo voy a utilizar la mitad, bueno, un cuartito. Donde está mi servilleta. Aquí está, esta la vamos a quitar y esta la vamos a guardar. Ah, se dobló. Entonces, este es el pedazo que vamos a ocupar. Voy a centrar perfectamente las flores en la botella. Una vez que mi botella ya esté seca. Si está muy fresca todavía, lo que podemos hacer es quitar la pintura y que se vea el hoyito. Entonces no podemos esperar eso. Hay que esperar a que seque. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? ¿Ya no se ve borrosa? No. Que se ve bien, Ani. Hace ratito yo la veía borrosa. Y no me dice nada. Una vez que ya seco, ya lo puedo tocar, ya no me pinta la mano. Entonces lo que vamos a hacer es centrar perfectamente mi servilleta para que me quede en el botecito así. ¿Sale? Entonces la parte de abajo, les digo, los dos pedacitos de servilleta, pues no los vamos a ocupar. Entonces se los retiramos para que solamente me quede una capa. Y voy a colocar, acuérdense, el pega servilletas para que se vaya pegando. Si no tienen el pega servilletas, puede ser Medium, puede ser el Glossy de Fantasías Miguel. Tienen como varias posibilidades para pegarlas. Creo que se endurecieron porque en la semana no los ocupé. Me están reclamando algo. Los botes. Este también me costó trabajar. Nada más que un lazo se va a pegar las servilletas. No, Quetita, también lo puedes hacer del otro lado. Nada más que esta etiqueta no se la pude quitar. Y si no se tapan las letras, se va a marcar la servilleta. Ah, ya. Por eso les digo, hay que quitarle. Esta es igual a la tuya, pero nomás es un pedazo. Sí, si no, igual nada más le pones la servilleta aquí al frente y lo demás lo pintamos en color beige que trae la servilleta. Ah, ya. Le voy a poner tantito pega servilletas abajo al bote directo para poder colocar mi servilleta. Y así ya no se mueva. Entonces, una vez que ya le puse el pega servilletas al bote, voy a colocar mi servilleta. La vamos a centrar y le voy a dar unas pequeñas palmaditas para que se adhiera bien. Obviamente encima todavía le tengo que poner pega servilletas. Pero por ejemplo, ahí ya no se mueve, mira. Ya quedó mi bote y no se mueve. Ahora tengo que pegar todo esto alrededor para que se quede bien fija mi servilleta. La parte de arriba aquí es muy importante. Como es más delgadito, lo que tenemos que hacer, pueden cortar unos pedacitos en forma de B, así, para que se junten. Y no nos quede como arrugada nuestra servilleta de la parte de arriba, más que nada, porque es más angosta. Entonces, se puede hacer feo. Una vez que ya le puse el pega servilletas, abajo, ahora se lo voy a poner en la parte de arriba. Voy a tomar mi pincel y acuérdense que siempre es del centro hacia afuera. Entonces, voy a hidratar mi pincel, pincel de cerdas suaves, para ir aplicando el pega servilletas encima. Vamos primero con toda la parte de abajo y luego nos vamos hacia arriba. Bien pegadito, cuidado, porque acuérdense que aunque el pincel es suave, podemos llegar a romper nuestra servilleta. Igual aquí, vamos a ir pegándole poco a poquito. Y vamos del centro hacia arriba. Aquí abajo ya no le voy a poner al frasco, solamente le pongo encima de la servilleta para que se adhiera. Entonces, aquí ya estoy de al centro hacia arriba. Hasta arriba. Voy a colocar un poco más de este lado. Voy a colocar un poco más de este lado. Ahí nos queda, mira. Ya le estamos dando la forma del bote. Hay botes que son un poquito más fáciles. Este viene como con diseño, pero hay otros que vienen rectos, entonces ese también te ayuda. Para que quede más derechito. Todo este exceso que tiene además mi bote, o sea, por ejemplo aquí igual puedo ponerle esta parte. Y ya la de atrás ya no le pongo pintura, y la de al lado igual hasta aquí llega. Puedo ponerla completa o nada más la pura flor, como es la que está apareciendo. Ahí tengo ya mi bote con la servilleta. Vamos a esperar a que seque esto y con la lima se lo vamos a retirar. O igual se lo pueden quitar. Una vez que mi servilleta esté mojada, esté hidratada, puedo retirarlo más fácil. Entonces, por ejemplo, ahí está hidratada mi servilleta, una parte puedo mojar un poquito más y retirar este exceso de servilleta que tengo. Una vez que está mojada, te digo, es mucho más fácil, ya sea que la jales, la vas rasgando, para retirar este pedazo que ya no nos funciona. Entonces ya le quité ahí. Y aquí es donde yo puedo ponerle este, el otro tono de pintura. Si nada más la vas a dejar por un lado pintada, bueno, con la servilleta, el otro lado lo podemos pintar con el color que tiene ya mi servilleta. Igual vuelves a aplicar efecto 3D a todo el bote, pero aquí ya no ocuparías la pintura blanca. Ya ocuparías el fondo, la pintura del fondo de la servilleta. En este caso es como crema. Entonces puedo ocupar este pedazo para pintar de este lado. Vuelves a poner efecto 3D y con la esponja pues das brinquitos, pero ahora en color crema, no en blanco. No. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? El Policraft que tenemos que usa su solvente es una tapita de brillo barniz, dos de solvente para que lo revuelvan bien y se lo apliquen a todo. Si no tienen esos productos pueden ponerle también spray en aerosol, el transparente, pero igual necesito que sean dos capas y protegerlo desde arriba hasta abajo. Aunque aquí abajo no le pongan nada o nada más la pura pintura, pero hay que protegerlo completamente todo. Yo, ojuela, que se me apaga la bocina porque ya no tiene pila. Entonces, ahorita se está secando la servilleta. Todavía está húmeda. De algunas partes todavía está húmeda. La parte de aquí atrás, les digo, la pueden pintar con el color crema o la pueden ponerle otra servilleta igual o diferente, no importa. Y ya te va a quedar la presentación así de tu botella y la puedes ocupar, la puedes estar reutilizando. Aunque esté en contacto con el agua o el jabón, tú la vas a poder utilizar cuando la termines de sellar. Todavía sigue presa. Espero que la actividad del día de hoy te haya gustado. Recuerda dejarnos tus comentarios y ver y compartir nuestros videos que tenemos para ti y pensando en ti. Cuídate mucho. Hasta la próxima.